Buen día, mi nombre es Carlos Martínez, Director de Propagación, Investigación y Desarrollo en Darwin, Colombia. El video de hoy, como es costumbre, los estaré acompañando junto a nuestro amigo Chris Fife, quien es uno de nuestros representantes de ventas y que recordemos sabe mucho de plantas, pero nada de español. Y en el video de hoy nos estará mostrando el trasplante de las monardas de la serie VMI. Entonces, lo primero que nos dice Chris aquí es que si no han visto los videos de propagación que él tiene preparados para ustedes, vayan, véanlos. Seguramente encontrarán los mejores tips y trucos, pistas, cosas útiles para que ustedes sean exitosos en el trasplante de las variedades que tenemos para ustedes. Bueno, entonces estamos aquí ocho semanas después de la siembra del stick de las monardas de la serie VMI. Dice ocho semanas solamente, ya que aunque ustedes estén acostumbrados a que las monardas requieren bernalización o algún tratamiento de frío, las monardas de la serie VMI no requieren ningún tratamiento de frío previo para la inducción y la floración homogénea en todo este cultivo. Entonces, es una cosa bastante útil y llamativa en esta serie. Sí o sí nos recomienda que las plantas estén pinchadas antes de hacer el trasplante. Entonces, es lo primero que tenemos que revisar. Entonces, vamos a ver, vamos a inspeccionar que las plantas estén sanas. Que no tengan ninguna hojas amarillas, no tengan hojas cafés, no tengan problemas de botritis o algún problema en la base. No se está viendo nada, miren esas raíces tan bonitas. Entonces, listo, están perfectas para seguir. Las monardas de la serie VMI requieren contenedores grandes, más o menos de un galón o galón y medio, pero para fines demostrativos en este video estará usando ese tamaño. Es fácil decirlo, obvio decirlo, una monarda por planta y prefiere que el plug quede a nivel del sustrato, no que quede por encima del sustrato, ya que al pronto terminado se puede ver algo tonto, algo mal visto. Las monardas prefieren climas bastante cálidos, o sea, no fríos, y sé que es útil ponerlos en el invernadero junto a nuestras equináceas. Entonces, 60 grados Fahrenheit, no menos de 60 grados Fahrenheit, algo así como 15 grados centígrados es lo mínimo requerido para las monardas. También nos ayudará a tener días largos. Dice que no es necesario, no es un requisito, pero un día largo y a una temperatura de esas que les mencionamos podrán tener flores mucho más prontos. Y si lo logran hacer junto a las equináceas, tendrán unas flores listas para el día de la madre. Entonces, vamos a ver que el tiempo pase en este video. ¿Qué más nos tiene? Bueno, aquí está nuestro dúo dinámico, Darren y Chris, o Batman y Robin, como los quieran llamar ustedes. Bueno, vamos a ver, están mirando cómo están las monardas ya cinco semanas después de que vimos el trasplante inicial. Se ve bastante bien, las tuvieron a 60 grados Fahrenheit, recordemos. Pero hay algo que no les gusta y es esa como desuniformidad. Miren esas plantas altas contra las plantas pequeñas. Dice que es un error de Grover, ahí se le olvidó hacer el pinch a Chris. Miren la diferencia y el efecto que tiene el no hacer pincho. Obviamente la planta que tiene Darren en la mano es una planta, miren la cantidad de brotes que tiene y está bastante bonita, mientras que la otra se nos fue en un solo brote sin tantas adicionales, entonces tendremos menos flores al final o nos retrasará el producto. Bueno, dice que al igual que las otras monardas es importante tener en cuenta, hacer un monitoreo de búsqueda de cualquier enfermedad. Recordemos que Botrytis es uno de los principales problemas que podemos tener con las monardas y más que al principio de la temporada, cuando tenemos tejido pequeño, suave en la parte de arriba, podemos tener problemas de Botrytis cuando hacemos los riegos o en la parte de arriba. Entonces dice que una fumigación, una aplicación de un Botrycida o de un fungicida preventivo es bastante útil, no es una mala idea. Miren que no necesita pincha adicional, si lo hicimos bien desde el principio está perfecto, no requiere mayor atención, no requiere una fertilización, un programa de fertilización adicional y específico. Solamente recomiendo es que si hacen una aplicación de un fungicida preventivo, sea aquellos que no generen algún tipo de residuo, no queremos ver un follaje manchado. Y eso es todo, es un producto bastante fácil de llevar. Más videos como este en darwinperennials.com. Muchas gracias.